Rafael Moquete, el abogado de la familia del ingeniero muerto a manos de su vecino en una discusión, expresó este jueves que el proceso contra Martín González ha estado matizado por aplazamientos, dado que el abogado adverso controla la justicia. Ese proceso ha pasado todas las etapas anteriores al juicio, pero en el juicio tiene desde febrero tacaste estancado. Tenemos un abogado adverso que controla la justicia, una justicia timorata que solo toma decisión a favor del imputado por vía de ese abogado que tiene una influencia tremenda. Lo último que han hecho es recusar al tribunal en pleno y la corte rechazó la recusación y venimos nuevamente, solamente confiados en Dios, en que este caso se conozca de una vez y por todas con la lentitud que amerita este tipo de proceso y además para una digna condena que esperamos que reciba el que causó la muerte y herida al señor Ovalle y a su esposa Dominice hace ya un año y tanto. Agrega que espera muchas cosas de la justicia. No esperamos muchas cosas, se lo admitimos, la sociedad de San Francisco Macorí que vio partir a uno de sus miembros en plena juventud dejar una familia huérfana y una mujer herida emprendida a tiro por otro profesional de la agronomía y debe preocuparle la situación de la justicia de aquí de Macorí porque es una justicia muy lenta y una justicia que se ve de a todas luces parcializada. Eso tenemos que decirlo. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.